Tres programas, el tema a través de Corral. Existían tres dependencias de desarrollo social, DIF y desarrollo pecuario que manejaban el mismo programa. Implicaba tres directores que operaban con personal esos mismos tres programas. Al dejar solo uno, evidentemente, cortas programas, completo con todo y personal. Vamos a bajar, y esto es importante, porque el esfuerzo que están haciendo los empresarios del autoimpuesto, precisamente, que se están anunciando, nosotros también tenemos que corresponder a completarnos el cinturón. El gran porcentaje de nuestro presupuesto se va en tres rubros, seguridad, educación y salud. En el otro rubro, que es gasto corriente, que es decir, todo el tema de nómina de gobierno, va a haber una disminución de un 2%. Esto implica cortar programas, cortar personal. En seguridad sube un 2%, en educación sube un 6% y en salud sube un 2%, ¿qué es lo que la gente nos ha pedido? Más maestros, más doctores y más policías. ¿Y menos qué? Y menos burocracia. Baja un 2% la burocracia. Menos asistentes, menos secretarias, menos choferes. ¿Ya tiene el estudio? Ya está haciéndose el estudio. ¿De cuánto más los estiman? ¿De cuánta gente van a recortar? Eso es lo que están ahorita ya anunciando. Mucho es en estas dependencias como en DIF, de desarrollo social, donde hubo recortes de programas que se reorientó. Si había nueve dependencias, siete nueve que manejaban proyectos productivos, tenían un director, tenían áreas que manejaban esos proyectos. Se está recortando, se manda el monto y crece el desarrollo económico. El desarrollo económico manejaba 30 millones para proyectos productivos, solo va a manejar 70. Y el otro excedente se va a aseguridad. Entonces, así fue como se está armando el presupuesto. Entonces, es importante decir que nos estamos apretando el cinturón en la burocracia, ¿Cuánto se van a ahorrar más o menos? Es un 2% menos. Te pasamos el monto ahí, ya con lo que está en definitivo. Precisamente, lo que se va a presentar el domingo es lo que les va a explicar el secretario de finanzas. ¿Tienes un estimado en plazas 100, 200? Muchos más. Más de 200 pesos. Muchos más. No quiero dar el número exacto de Interpermínico Carmen, pero son muchas más de 200. ¿Menos de 500 o más de 500? Puede ser más de 500. ¿Menos de 500?